Hola Presidente, buenos días. Mi nombre es Cecilia González, corresponsal de la agencia Notimex de México. Quisiera preguntarles si anoche evaluaron por cuestiones de sensibilidad no haber hecho el festejo que realizaron con globos y papelitos y música, tomando en cuenta que el cuerpo de Santiago Maldonado seguía en la morgue, eso por un lado. Y por el otro, usted habla de uno de los discursos que más repite, es la transparencia, la honestidad, la ética. ¿Cómo explica entonces a los argentinos el hecho de que su hermano haya blanqueado millones de pesos gracias a la ley que usted reformó por decreto? Gracias. Que mi hermano haya blanqueado era un derecho que le daba la ley y lo hizo dentro de la ley. En lo que hace a los festejos, era un día muy especial para los argentinos, más allá de que todos, y yo personalmente le he manifestado a la madre, a la señora Maldonado, mi pesar por la pérdida. Le dije que yo sé lo que es para una madre porque vi a mi madre cuando mi hermana falleció, lo afectada que estaba. Así que lo sentimos mucho todos los argentinos. Y esto seguirá y continuará, y seguiremos apoyando a la justicia, como lo hicimos desde el principio, para que se sepa la verdad de lo que pasó. Porque creemos que eso es lo más importante que nos hemos comprometido los argentinos, que la verdad primero, que en esa línea seguiremos trabajando. ¡Gracias!